Y que tal a todos aquí Mr.MediaGame comentando en la parte 12 de Dead Rising 3 y esta sería la parte 2 del capítulo 4 y me encuentro aquí bueno ya con una misión secundaria más y seguiré haciéndola hasta que se terminen todas por el momento y ahí continúo directamente a la misión secundaria. Ahora tengo que ir a investigar un tipo en la estación de policía a ver de qué se trata, voy a saltear el recorrido como siempre aunque estoy mostrando ahora cómo matar zombies en el sentido de obtener mayor puntaje. Como ya dije antes hay que mejorar primeros, bueno por lo que yo recomiendo todos los atributos físicos que tenga Nick. Chef está alucinando en una planta de reciclado en South Almiudad, quizás perdió los pastelitos. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, me voy a quedar aquí, de guardia por si viene alguien. Estarían mejor unas granadas, un arma corta y equipo de asalto. Un escudo antidisturbios es capaz que lo encuentre aquí en la comisaría. Y también una pistola, si es que no la encuentro, voy directo a la calle a robarle a un policía zombie que está por todos lados. Y bueno, las granadas no sé de dónde puedo conseguirlas. Quizá también estén aquí. Y bueno, si es que ya noscla en su lugar, comenzamos a seguir decidiendo es ir abajo a la cuestión de los biseles. Bien,ением de hacer una cámara con las pescadoras que animen a�ar estos siete weiters. ¡Suscríbete! ¡Bien, viejano y ayudarse daś! ¡Así, lo sufrí! Y por mí, desde este estilodelazos, Ryofii 360, Mueller toothpamos el criativo. ¡Suscríbete! No se ve muy bien. Ni granadas ni pistola encuentro aquí así que tendré que ir a buscar otro lado. Si encuentras una granada, una pistola y equipo de disturbios, haremos negocios. ¡Suscríbete al canal! Bien, aquí está el escudo antidisturbios. No sé dónde lo podría haber encontrado si no estuviera aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira qué bien! ¡Qué buen equipo hermano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cómo en una comisaría no puede haber una simple pistola. Puede que falten algunas cosas, granadas sí, pero una pistola simple la podría encontrar aquí. Tendré que salir a buscar a algún policía que se la pueda quitar. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está la pistola, lo único que queda es la granada, podría grabar una parte más larga buscando una granada o mostrando cómo conseguirla en toda esta zona, pero conozco un método más rápido, ya lo verá. ¡Hijo de puta! Parece que esto es lo que Dwayne buscaba. Asunto resuelto, sé que esto parecería un poco de trampa, aunque realmente no lo es, si es que la encontraron antes. Yo la encontré antes en la comisaría cuando estaba enfrentándome a esos policías, así que se queda directamente guardada aquí en el armario de armas, así que técnicamente estoy jugando limpio porque ahí está directamente. Lo único que sí es que lo más probable es que todos lo hayan agarrado antes, si no la agarraron no sé qué van a hacer. ¡Mira qué bien! ¡Qué buen equipo, hermano! ¡Mira qué bien! ¡Qué buen equipo, hermano! Muy bien, ¿crees que es suficiente para hacer el trabajo? Ya que no preguntas, echo de menos a la vieja Gertie. ¿Quién es la vieja Gertie? ¿Tu esposa? No, diablos. Estoy casado con esta ciudad. La vieja Gertie es una escopeta con muy malas pulgas que no discrimina a nadie. Le perdí al inicio de la epidemia. Si me encuentras otra, voy a poder luchar en condiciones. Vamos, confío en ti para que me encuentres una escopeta. Ah, la escopeta está a un par de metros aquí. Esto le vendría muy bien a Dwayne. ¡Mira esto! La vieja Gertie 2.0. ¿Qué te parece? Gracias, hermano. Pero creo que deberíamos darle un nombre. Como la joven Duff. Sí, claro. Qué pena que no podamos abrir la armería para darle unos amiguitos. El hijo del alcalde se llevó la llave. Adoro esta ciudad. No puedo dejar que la arracen, ¿me oyes? Prométeme algo. Si das con ese cobarde, hijo de puta, haz que pague muy caro. No me queda nada más que llevarlo al refugio directamente. Aunque tenga escopeta, esté bien entrenado y tenga escudo, tampoco me sirve. Todos... Ninguno me sirve. Simplemente se van a morir si es que los dejo a un lado. Ahora voy a saltear el recorrido hacia la misión. ¡Maldición! Qué poca expresión tengo realmente. En fin, aquí está la misión. Tengo que ir a investigar el taller de reciclaje. A ver qué aparece. ¡Maldición! ¡Santo cielo! ¡Oh, no! ¿Ese era tu puesto de hot dogs? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Viste lo que le hicieron a esos monstruos? ¿Cómo voy a hacer ahora mis maravillas culinarias? Vamos, es solo un puesto de hot dogs. ¿Solo un puesto de hot dogs? Señor. ¿Con tanta gente hambrienta como hay? Es fácil. Sí. Haces un trabajo muy valiente. ¿Qué tal si buscamos otro puesto de hot dogs? Sí y no. Vasos de con su puesto. Carne en abundancia preparada con maestría. Especies para seducir. ¿Qué tal si buscamos para erradicar el hambre? Amigo. Llévanme a una cocina. No parece una misión fácil, así que directamente lo hago. Aunque no creo que tendré que ir a pie a partir de una zona porque está absolutamente todo bloqueado. En fin, sin contar la gran cantidad de zombies que hay ahí, quizá el tipo resulte herido. ¡Fuera! ¡Nos atacan! ¡Abajo del auto! ¡Mamagüevos! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! 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 ¡Fantástico! Carne ahumada. ¡Habaneros! Cebolla picada con vino. ¡Ah! Y picante, ¿eh? Sal. Pumienta. Bacon. Más bacon. Más olivos. Buenas olivas negras. ¡Sí! Yo lo llamo el Hot Top Maestro. Fortalece el propio espíritu de todo buen guerrero. Es en serio, tenemos que protegerlo. El mundo tiene que probar esto. Tiene buen gusto. Siempre vas a poder disponer de mi suculeta salchicha. ¡Vámonos! ¿Qué misión tan difícil? En fin, voy a llevar a este tipo al refugio. Otro más para agregar a la colección. Y iré directamente a la bodega central después saldiándome el recorrido. ¡Vámonos! 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 ¡Fuera! ¡Nos atacan! He llegado al punto de la misión de ir a la bodega de la central que está aquí debajo También aumente, sí, normalmente aumento Lo que sí quisiera decir es que quizá algunos se hayan quejado del tema del sonido que se oye en mis videos El problema es que soy más o menos nuevo en este tema de grabar con micrófono Así que tengo que hallar alguna forma de colocarlo bien Ya voy a ver esos temas Ahora más adelante quizá no hable tanto mientras esté jugando En el sentido mientras esté haya grandes ruidos del juego Así que bueno, espero que sirva ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! No creo que en esta parte sea ir y conseguir el combustible, lo más probable es que se aparezca alguien, de eso estoy seguro. Encuentra el combustible. Ahora veamos dónde puede estar. Oh, unas llaves, para que sean llaves del depósito. Veamos, veamos. Sí, este supongo que es. Oh, no. Carajo, carajo. ¡Maldición! ¡Es uno de los mutantes! Esto no me gusta. Esa cosa es la prioridad de Hemlock. Mierda, ¿qué hay del muchacho? ¡Fíjalo! ¡Qué carajos! ¡Está haciendo algo con los demás! ¡Aléjate de mí! ¡Detente! Por lo menos no me tuve que enfrentar a eso, aunque no sé qué diferencia le haya provocado a los zombi, ese mutante. En fin, acá está el combustible. Auto-co... momento. Quisiera saber por qué se disminuyó un poco. Opla, no me agudo. Esto es súper ballesta. Motor de moto más ballesta. No hay nada aquí, así que... Ah, acá está. Allí está. Y... Ah, ahora veo las consecuencias de lo que les causo. Ah, lamentablemente veo que explotan y que salgan más ahí afuera. Quiero saber por qué no puedo agarrarlo. Quizá no sirva agarrar más puntos de experiencia. 1200 no está mal. Esto es como una parca mezclado con combustible. ¿Salimos? Perfecto. Al parecer si uno explota, los demás explotan. Pasar por estos lugares va a ser un poco complicado. Primero... Creo que sería mejor ir por la autopista. Por lo que noto apenas un choque y se te puede ir a la mierda el auto. Así que intenten matar a la menor cantidad de zombies que hayan. Maldición. Esa cosa debe estar por estallar. Esa cosa debe estar por estar por el auto. Esa cosa debe estar por el auto. Esa cosa debe ir a la menor cantidad de zombies que hayan. No hay problema. Grabo el recorrido porque quizá este sea el más seguro por lo que yo, por lo que pude explorar. Los demás hay demasiadas vueltas y se te puede estallar el auto. O hay demasiado bloqueo, eso también me molesta. Cuidado con esto. Un momento, si estos zombies explotan cerca de eso voy a tener un serio problema. Maldita sea, bájate. Y llegamos al fin. Tengo el combustible. ¡Abre, Ronda! ¡Abre, Ronda! ¿Qué? ¡Yo traté de detenerlo! ¡No, no, no! ¡Él tiene la llave! He vivido tiempos difíciles, pero esto es... Esto me hizo pensar en todos los errores que cometí en mi vida, que fueron muchos. Como con mi ex, lo eché todo a perder. Di cosas repulsivas allá afuera, pero voy a encontrar a Diego y hacer volar este maldito avión. Vamos a salir de aquí. Tú y yo. No olvides. Somos sobrevivientes. Lo sé. Escapar o morir. Te salvaremos ese hermoso trasero. Como él dijo. Escucha. Sí, nos informan que el general Hemlock anunció que sigue en pie el plazo original de seis días antes de iniciar la destrucción de la ciudad de Los Perdidos. Esta noticia sigue en la confirmación del hallazgo de la Presidenta Padox sonificada. Más noticias luego. ¡Eso es mentira! No olvides seguirnos aquí en la próxima. No olvides de seguirnos en la próxima. Hasta aquí termina el capítulo cuatro, por lo que dejo hasta aquí la parte doce. En los próximos días seguiré subiendo, así que estén atentos. Y si es primera vez que ven uno de mis videos, suscríbanse si es que les interesó y quieren ver más. Y sin más que decir, nos vemos.